Último momento Último momento Último momento Último momento Diez cohetes impactan la base aérea de Al Saad en Irak Donde se encuentran militares estadounidenses Medios internacionales están reportando que al menos diez cohetes han impactado en la base aérea que alberga a las fuerzas estadounidenses Uno de los comandantes sunitas de las fuerzas paramilitares en la ciudad de Al-Baghdabi ha confirmado la información Y ha dicho que el bombardeo se detuvo por ahora La ciudad de Al-Baghdabi está a unos doce kilómetros al norte de la base aérea de Al-Azad La base aérea de Al-Azad está a unos doscientos metros al oeste de Bagdad Y ha golpeado la base aérea estadounidense Último momento Con decenas de misiles han dicho los medios locales Y el presidente Donald Trump visitó la base en diciembre de dos mil dieciocho después de Navidad Y el vicepresidente también lo hizo en noviembre de dos mil diecinueve Este ataque sigue al ataque mortal de aviones no tripulados de Estados Unidos La semana pasada en el que Trump ordenó matar al general iraní Kazan Soleimani Nosotros vamos a mantenernos atentos de lo que está ocurriendo en Medio Oriente Por ahora regresamos con la programación habitual